como de todos familia espero que estéis todos muy pero muy bien como sabéis tenéis también en la descripción junto con el link a mis directos y también en mi comunidad de discord donde sois todos bienvenidos a la free to play donde encontraréis de todo tanto referente a games in impact como al resto de juegos además cuanta más gente seamos en youtube más sorteos iremos teniendo para todos vosotros así que si os gusta el contenido dejadme una buena suscripción y un buen like que me ayuda muchísimo y es totalmente gratis que tenemos en el vídeo de pues bueno hoy quiero compartir con vosotros toda la información que se sabe de dejia vale este nuevo personaje que tiene pinta de ser hipercarry debido de cinco estrellas que tendremos en la 3.5 este personaje está ya confirmadísimo por hoy o ver vale o sea vamos a tener la 3.5 y bueno está habiendo unas cuantas polémicas sobre si el personaje literalmente está ultra hiper mega pocho vale o está ultra hiper mega chetado no se pone de acuerdo lo que es la comunidad tiene unas cuantas cosas un poquito que te llaman la atención cuando las ves y demás pero bueno como siempre esta información vale puede llegar a cambiar sobre todo cuando salga la beta de la 3.5 como hicieron con alacen que le bajaron los números y demás a lo mejor a este personaje pues o le chetan o le bajan o lo reworken o alguna que otra cosa vale durante esa beta así que simplemente un poquito la información de cómo van a ser sus habilidades y demás también tenéis el gameplay en youtube vale básicamente ponéis dejia gameplay y os van a salir un montonazo pues de vídeos referentes a ver sus habilidades y demás y la verdad su estilo de combate está bastante guay vale tengo que comentar que sobre todo su ultimate mola mucho mola mucho porque se pone ahí modo tigresa vale y empieza a pegar hostias como panes entonces pero bueno vamos a ver un poquito cómo está el personaje aquí tenéis un poquito las estadísticas que no estaréis viendo porque de justo donde está mi cámara pero os comento al nivel 90 vale tiene 15.600 de vida es una brutalidad de vida vale al nivel 90 tenemos que su ataque básico son 265 un poquito bajo comparando por ejemplo con xiao que tiene unos 340 entonces para que nos hagamos una idea y la defensa 628 es una defensa pues bueno ni fu ni fa vale está ahí en la media y escala esto es un dato importante por vida porcentual vale a lo mejor no es lo que tú te esperas en lo que sería pues un hiper carry de estas características pero bueno luego veremos que seguramente con la vida interactúe alguna y otra de sus habilidades alguno de sus escalados o lo que sea vale pero bueno asciende por vida porcentual un personaje de cinco estrellas promocional que se supone que es hiper carry de momento bastante curioso vale y aquí bueno los objetos un poquito que se utilizan para ascender a lo que sería pues este personaje vale vamos a darle primero con los talentos que ya os digo yo que los voy a poner al nivel 10 básicamente para ver un poco los escalados porque yo creo que es lo que en verdad importa vale en esta página está bastante bien explicado porque te lo ponen todo en español y demás que la vais a tener en la descripción para que vosotros lo chequeéis tranquilamente vale y está bastante bien pues como digo traducido aquí tenemos los ataques normales no tienen ningún tipo de cosa secundaria ni efecto secundario ni nada vale simplemente son cuatro ataques de mandoble vale supongo que bastante lento ya sabéis que los personajes de mandoble suelen pegar bastante lentito entonces bueno los escalados están interesantes y demás vale son escalados por encima del 100% en todos vale en cada uno de los ataques pues es más del 100% del porcentaje cosa que está bastante bien vale y bueno simplemente pues eso los típicos ataques después la habilidad elemental que se llama fundición infernal vale es que deje hace uso de distintas técnicas de combate de creación propia según las circunstancias de la batalla hay una cosa llamada llama indomita que es básicamente que crea como una especie de todo de tótem vale en medio de bueno cuando utiliza la habilidad elemental y se crea como un pequeño tótem de color rojo inspirando pues al al piro vale y pues lo que hace es hacer daño de piro en área vale deje usa esta habilidad cuando no hay ningún cerco hígneo que básicamente el cerco hígneo es lo que crea con la habilidad suyo presente en el campo de batalla inflige daño de piro en área y crea un área llamada cerco hígneo vale el cerco hígneo es lo que va a crear esa especie como de todo tiene ahí en medio y luego la cometida ardiente es que deje usa estabilidad cuando hay un cerco hígneo ya creado vale presente en el campo de batalla realiza un ataque en salto que inflige daño piro en área pega un saltaco enorme y pega un chupinazo en el suelo vale y crea en lugar de llegada un nuevo cerco hígneo es para un poquito también está para transportar ese cerco hígneo y poder seguir haciendo esos ataques aéreos y demás vale el nuevo cerco creado de esta manera heredará la duración del original es decir no reseteas el tema del cooldown pero si puedes moverlos por el campo de combate para no ponerlo en un sitio y a lo mejor que hay allí ahí ya no haya enemigos y hayas tirado la habilidad elemental a la basura vale sólo se puede liberar una cometida ardiente durante el tiempo en el que un cerco hígneo está activado es decir no puedes estar ahí pegando ataques de esos voladores como si fueses un loco luego cerco hígneo cuando los enemigos situados en el área de cerco hígneo reciben daño este realizará un ataque coordinado que enceja pues daño de pironaria y este efecto sólo puede ocurrir una vez cada 2,5 segundos tampoco es demasiada cosa porque bueno 2,5 segundos es bastante elevado el tiempo vale además aumenta resistencia e interrupción de los personajes en el uso dentro del área cosa que está bien vale porque no sólo a sí misma sino a todo el mundo y cuando reciben daño parte de este daño es mitigado y transferido a la sangre de la leona escarlata vale que es una pasiva que activa la habilidad vale que ahora veremos lo que es de modo que dejia soportará dicho daño durante 10 segundos por eso escala por vida porque va a ser como un hipercarry que se tira a lo loco a por los enemigos pero que aparte puede absorber el daño que esos aliados que tenemos en el grupo podrían estar absorbiendo ellos pero no los absorbe dejia vale dejia soportará dicho daño durante 10 segundos y cuando el daño acumulado por sangre de la leona escarlata alcance o supere cierto porcentaje de la vida máxima de dejia dejará de mitigar ese daño de esta forma sólo puede existir un cerco de ignio que ha dado por dejia al mismo tiempo no puede haber dos y bueno básicamente aquí vamos a ver un poco los escalados el escalado de la habilidad vale simplemente del daño del daño de la de la de la llama indómita es 200% vale al 10 está bien y el daño de acometida ardiente son 239 esa es la leche que pega vale cuando pega el saltado vale y pega bastante bien el daño de área que está haciendo lo que sería pues el tótem es de 123 y la mitigación de daño es un 50% es decir si un enemigo te va a hacer 10.000 de daño pues te haría 5.000 te hace la mitad vale porcentaje máximo de sangre de la leona escarlata es el 200% de la vida es decir si por ejemplo nuestra degia tiene 50.000 de vida podría aguantar golpes hasta los 100.000 de vida cosa que sería una verdadera locura pero bueno es lo que vale la duración del área son 12 segundos y el tiempo de espera son 20 es decir 8 segundos ahí que estamos un poquito sin la habilidad y demás la verdad esta habilidad está muy bien aparte del daño que tiene la propia habilidad y el propio salto que luego también pega deje y demás tiene utilidad es como que sale deje y te pues salva de algunas leches en genshin impact a lo mejor no es la mejor utilidad del mundo porque los ataques que te suelen hacer los los enemigos no son demasiado increíbles salvo contra ciertos bosses y demás vale pero bueno tiene su pequeña utilidad y pasando con la ultimate vale ojito cuidado dentellada y como es ignivoma guau de la leona vale no sé la ultimate degia desata su furia y prescinde del engorroso mandoble se pone en modo de un luchador vale se guarda el mandoble saca los puños y empieza a pegar como una loca vale para entrar en estado de leona fogosa la han llamado así en español durante el que aumenta su resistencia a interrupción para que no te corten justo la animación de los ataques de la última y cualquier cosa que te tire para atrás vale en ese estado asesta puñetazos leónidos de forma automática y continuada los cuales infligen daño piro al terminar su duración lanza una patada incineradora que inflige daño piro en área en ese estado los ataques normales de degia se sustituyen por una ondanada rugiente vale si liberas una ondanada rugiente 0,4 segundos después de asestar un puñetazo leónido asestarás el siguiente puñetazo leónido más rápidamente y al usar esta habilidad definitiva si en el campo de batalla ya existe un cerco ignio creado por la habilidad elemental vale creado por la habilidad exactamente de función infernal la retirada del combate y creará otro en una nueva ubicación cuando termine el estado de leona fogosa vale entonces es como que tú tienes la tú tienes la habilidad elemental creas el el tótem vale el círculo ignio este tan guay que tiene el personaje y si por ejemplo no lo quieres ahí luego puedes tirar la última a lo mejor a cinco metros más a la derecha y se va a crear ahí el cerco ignio vale el nuevo cerco ignio heredará la duración del que fue retirado vale entonces simplemente la ultimate es una última en la que tú la tiras vale guardas el mandoble sacan los puños y empiezas a pegar a los enemigos les empiezas a pegar pues bastante fuerte vale creas un anillo ignio pues cerca tuya vale y pues bueno las hostias que pega son bastante interesantes lo que pasa que dura bastante poco vale el daño de puñetazo leónido son de 229 por ciento cosa que es bastante loca porque creo que pegas unos 4 o 5 vale y el daño de fin el de la última leche que es el daño de la patada incineradora que son 282 entonces más o menos calculando son tres o cuatro puñetazos más una patada son como unos mil cien por ciento de daño más o menos por ahí vale la duración son los cuatro segundos que te va a dar tiempo a pegar las leches esas vale y el cooldown son 18 y lo que sería pues el conste son 70 tampoco es demasiado elevado no es ni 80 ni 90 ni ninguna locura de estas vale está bien lo que pasa que yo la duración la veo demasiada demasiado pequeña vale entonces lo vas a terminar dando porque tienes resistencia de interrupción entonces toda la última y la vas a conectar y demás pero bueno no sé cuatro segundos es un poco vale pero bueno los escalados están bien vale ya os digo yo que un mil por ciento al nivel 10 está bastante decente después las pasivas que tiene dejia auxilio abnegado tras liberar la cometida ardiente de fundición infernal o dentellada y la la habilidad o la ultimate el daño que se soporta de aquí a procedente de sagrada leona es que rata se reduce en un 60 por ciento durante seis segundos y si el efecto se vuelve a activar antes de que incluya su duración ésta aumentará en seis segundos puedes prolongar vale esa absorción de daño cosa que está bastante después tendríamos en la otra la otra pasiva dentro de combate que es rectitud incondicional es que cuando la vida de que está por debajo del 30% de aquí cuando empezamos a jugar con las mecánicas del personaje recupera vida en una cantidad equivalente al 20 por ciento de su vida máxima además durante los 10 segundos los siguientes 10 segundos recupera vida cada dos segundos en una cantidad equivalente al 10 por ciento de su vida máxima este efecto sólo puede ocurrir una vez cada 20 segundos entonces ojito cuidado porque te recuperas toda la vida porque por él durante los siguientes 10 segundos recuperas vida cada dos segundos es decir curas cinco veces un 10% de su vida máxima más los otros 20 por ciento de la vida máxima es decir de todo el daño que te van a hacer recuperas un 70% cosa que está bastante xd vale te curas entero literalmente y bueno luego tendríamos el camino soleado que básicamente que te aumenta la velocidad de movimiento cuando estás corriendo con ella de una cierta pues un cierto horario vale un poquito parecido a lo que tiene pues en rosario entonces que de habilidades sencillito vale que de pasivas también sencillito pegas y tanqueas a partes iguales para que nos hagamos una idea en cuando lo que sería el tema de las constelaciones aquí entramos ya en las cositas sabrosas vale tendríamos la primera constelación filoígneo impoluto la vida máxima de deje aumenta en un 20 por ciento por la cara es como si llevase pues no sé una espada una espada de jade vale además el daño infligido por sus siguientes ataques aumenta en proporción a su vida máxima el daño de fundición infernal aumenta en 1% de su vida máxima y el daño de entellada ignivo pues que ese nombre madre mía ignivoma de la leona aumenta en un 2% de su vida máxima es decir la primera constelación obviamente está bastante fuerte teniendo en cuenta de que seguramente veamos dejeas con no sé 50.000 de vida 40.000 una cosa bastante absurda después segunda constelación hoja de las arenas rutilantes cuando deje libera la cometida ardiente de fundición infernal la duración del cerco ignio recién creado aumenta en 6 segundos es decir lo mantienes aún más y además cuando en el campo de batalla no existe un cerco ignio y un personaje en uso dentro del es atacado el daño infligido por el siguiente ataque coordinado del cerco ignio aumentará en un 25% simplemente prolongación del cerco ignio junto con un poquito más de daño después la constelación número 3 furia calcinadora es el más 3 en el disco de la leona que esto si no recuerdo es pues lo que sería su su ultimate vale así que el más 3 es en la ulti bien vale está está curioso después constelación número 4 juramento incrementable al golpear a un enemigo con los puñetazos leónidos o la patada incineradora que es el combo de la ultimate del entre ya bueno ya sabes la ultimate vale de la leona dejea recupera 1,5 puntos de energía elemental y también recupera vida en una cantidad equivalente al 2% de su vida máxima y este efecto sólo puede ocurrir una vez cada 0,2 segundos es decir recuperas más vida y pues también tienes más recarga de energía después con la constelación número 5 leona desmelenada es el más 3 en la habilidad elemental y para terminar la constelación número 6 tiene un pedazo de destaco increíble vale constelación número 6 zarpazo flamígero la probabilidad crítica de dentellada igniboma de la leona la ultimate aumenta en un 10% además después de que un puñetazo leónido golpea a un enemigo e inflija un crítico mientras el estado de leona fogosa esté activo el daño crítico de dentellada igniboma de la leona aumentará en un 15% mientras dura la habilidad y la duración de leona fogosa aumenta en un 0,5 segundos este efecto sólo puede ocurrir una vez cada 0,2 segundos la duración de leona fogosa sólo puede aumentar en un máximo de dos segundos y el daño crítico de dentellada sólo puede aumentar hasta un 60% más extra vale con esta pasiva bueno con esta constelación entonces obviamente si tú le sacas seis constelaciones a dejía va a repartir castañas como una verdadera loca porque aquí estamos viendo que la aumenta tanto lo que dura la ultimate el efecto de los golpes estos potenciados como también aumenta el crítico como que también le aumenta el daño crítico entonces obviamente la constelación 6 está rota asfac vale literalmente rota asfac lo que pasa que casi nadie va a ir a por una dejea constelación 6 siguiendo realistas vamos a ir a por una dejea constelación 1 y la verdad veo bastante worth la constelación 1 vale es bastante worth pero problemas que yo le veo al personaje es un hipercarry tiene pinta de hipercarry todo el mundo hemos pensado desde siempre que dejea va a ser un hipercarry por como es vale también porque son cinco estrellas centrado en hacer full daño literalmente tiene una ulti que se guarda el mandoble y se pone a pegarse de leches como una leona vale esto es lo que todo el mundo pensaría de un hipercarry escala por vida porcentual hemos visto que sí que suele coger alguna que otra cosilla para que sus escalados sean potenciados por la vida máxima y demás pero sobre todo es la primera constelación si no tienes la primera constelación dejea va un poquito a lo suyo con lo de la vida máxima entiendo que la vida máxima sea también para tanquear más vale o sea es un hipercarry que quiere pegar mucho daño pero que también quiere tanquear he visto vídeos vale de gameplays de dejea full mamadísima tanto con constelación 6 como con constelación 0 es absurda la diferencia entre constelación 6 y constelación 0 con constelación 0 es un hipercarry que te puede llegar a mantener al equipo a salvo debido a esa pues a ese rol de medio tanque también vale pero es que constelación 6 es full full daño a lo loco y no tiene sentido ninguno vale los escalados ahí sí que están bastante rotos pero claro sin constelaciones ya os digo yo que una dejea constelación 0 va a estar un poquito entre medias y no me gusta ese tipo de cosas vale ese tipo de personajes que no se deciden que quieren ser si quieren ser tanque si quieren ser hipercarrys no se deciden vale y al final pues se quedan entre medias y no llegan a ser pues los mejores en ello vale si dejea en vez de escalar por vídeo hubiese escalado por daño crítico con las cosas que hemos visto vale y a lo mejor quitándole la funcionalidad esta de absorber el daño y que ella reciba menos daño y que en vez de eso es que si ella recibe daño aumenta su ataque o aumenta lo que sea como puede llegar a ser un auto sería una rotura de personaje pero como han decidido que este personaje tenga que tanquear no sé muy bien por qué le han dejado ahí un poco en el limbo y la verdad no me convence vale podéis verlo como digo en los gameplay tanto de constelación 0 como de constelación 6 que os digo yo que la diferencia es demasiado abismal podéis ver que el personaje está un poco ahí entre qué hago pego mucho o aguanto mucho o intento hacer ambas cosas y en verdad me quedo entre medias de ambas y no hago nada no lo sé vale no me llega a convencer y espero que esto lo lleguen a retocar un poco antes de la salida de la 3.5 y la dejen en uno de los de ambos lados o que sea un zongli parecido vale o que sea un hipercarry de fuego de piro bastante tocho entonces no sé qué es lo que van a hacer quiero que me dejéis en los comentarios vosotros qué pensáis vale de estas habilidades y demás si os gusta aquí de habilidades si os gusta cómo está planteada pues lo que sería el personaje a mí de momento pues me genera dudas me genera pues bastantes problemas más que soluciones pero bueno es lo que hay vale y de momento pues es la información que tenemos como digo esto puede llegar a cambiar pero esto es de momento lo que sabemos de dejez espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar una buena suscripción y un buen like que a mí me ayuda muchísimo solamente gratis y que paséis una buena noche una buena tarde o una buena mañana seguro estoy viendo muchas gracias por el apoyo como siempre